Estamos ya prácticamente sobre el fin del año y hay un presupuesto que termina y un presupuesto que se viene. ¿Cómo se va a manejar esa situación? Bueno, exactamente, nosotros debemos estar elevando el presupuesto según la ley orgánica el día 31 de octubre. La ley prevé que se puede pedir una prórroga de un mes para elevar el presupuesto. Nosotros ya estamos trabajando en esta materia, tanto en lo que sea la ordenanza fiscal impositiva, como en materia de gastos, que estamos presupuestando todo lo que sea gastos fijos y todo viendo a ver cómo van a ser las distintas pautas para el año que viene. Estamos en un proceso de negociación. Pero obviamente la idea de este Ejecutivo es pedir una prórroga para elevar el presupuesto por una cuestión de responsabilidad, ya que tenemos las elecciones el próximo 23 de octubre y tendríamos una semana para estar elevando el presupuesto. Por lo tanto, nuestra intención va a ser pedir una prórroga para poder elevarlo antes del 30 de noviembre. ¿Te sentías en algún momento de tu carrera como contadora y después como funcionaria dentro de la posibilidad de ser candidata? La verdad, yo vengo de una familia totalmente política, tengo antecedentes donde mi abuelo fue intendente, mi papá fue intendente, mi papá es legislador también. A mí me encanta la política y siempre trabajé para llegar a esto. No sé si consciente o inconscientemente, pero siempre busqué esto. Yo hoy me desempeño en la administración pública porque es la parte de mi profesión donde más me gusta trabajar. O sea, me siento mucho más cómoda en la administración pública que en la parte privada. Así que, sí, realmente yo aspiraba en mi vida a llegar a esto. No sé si en este momento donde tengo una edad chiquita, donde tenía otras prioridades, pero realmente estoy muy contenta y me siento totalmente agradecida con el intendente Meoni de haber confiado en mí para postularme como candidata a diputada por la cuarta sección electoral. Y bueno, estoy feliz porque realmente yo siempre tuve la esperanza de que en algún momento de mi vida me iba a tocar llegar acá. ¿Y sentís que cumpliste con tus expectativas? ¿Sentís que hiciste tu tarea y la estás haciendo, tu tarea como Secretaria de Hacienda, dentro de lo que vos estimás que es correcto y que era lo que vos querías hacer? Sí, yo estimo que mis objetivos los voy cumpliendo. Siempre uno pretende más porque es exigente en esto de la carrera y de las expectativas que uno tiene, más cuando trabaja en la administración pública donde siempre los recursos son escasos. O sea, porque si tuviéramos recursos ilimitados no habría prioridades, pero siempre sabemos que hay muchas necesidades. Yo estoy muy orgullosa de trabajar en esta gestión donde todo lo que se ha hecho por los juninenses se hizo con plata de los juninenses. Porque todos sabemos que no contamos con un apoyado directo del Gobierno Nacional y en cierta manera con el Gobierno Provincial, pero todas las obras que fue haciendo el Intendente Meoni fue con recursos de los juninenses. Y creo que eso es lo más loable y más destacable de esta gestión. ¿Cómo se hace siendo una mujer joven de 30 años para lidiar con toda una estructura municipal que reclama, que demanda y la que pone prioridades en definitiva sos vos? No, no, en realidad las prioridades las fijamos junto con el Intendente viendo cuáles son los recursos y cuáles son las necesidades. A veces es difícil, pero bueno, es cuestión de tomar la decisión. Es cuestión de carácter. Te respetan. Me respetan. Vamos a lo político. Bueno, según las primarias está todo dado para que seas diputada provincial. Sí, exactamente. Incluso con votos genuinos. Yo creo que en estas elecciones primarias lo que se definió ya, creo que es la Presidenta, los argentinos, que no va a haber cambios, se definió el Gobernador y hoy se va a localizar mucho la elección. Yo calculo que va a ser, esta elección de octubre va a estar más, la gente va a mirar más directamente lo local. O sea que creo que los otros ámbitos ya están definidos. Sí, de acuerdo a las primarias sería legisladora por votos propios. Pero bueno, no hay que cantar victorias hasta el último día, hasta el último momento. Vamos a esperar el 23 de octubre que se cuenten los votos, porque los votos se cuentan de a uno. O sea, no hay, yo no soy de subirme al caballo del ganador porque todavía no está dicha la última palabra. ¿Cómo se hace para pasar de un ámbito tan ejecutivo como es la Secretaría de Hacienda a un ámbito tan particular como la legislatura, donde todo es proyecto, todo es deseo, todo es impulso, pero que después la decisión no toma otro? Sí, la verdad es que, bueno, va a ser una experiencia a vivir, si me toca, después del 23 de octubre, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que todas las experiencias son buenas y creo que de todas podemos sacar algo bueno. A mí de hoy la parte ejecutiva es, digamos, lo que más me gusta, pero es lo que conozco también. O sea, a lo mejor dentro de un año y medio, si llego, vamos a estar hablando y decir, no, mirá, estoy muy cómoda, me gusta, siento que puedo hacer tal cosa, tal otra. Hoy realmente es todo, digamos, imaginación que uno puede tener porque no estoy ahí. Esa es la realidad.